Ha sido el personaje político de los últimos días. Nicolás Eizaguirre será interpelado en dos semanas por la oposición, pero además ha sumado diferentes cuestionamientos de la derecha del exministro Edmundo Pereyoma y del diputado y antiguo líder estudiantil Gadiel Boric, quien incluso señaló que lo mejor era que renunciara. Por lo que leí al diputado Boric, dijo que mi problema es que yo le había dado las espaldas al movimiento social. En tanto, las otras críticas, las que serían por el otro lado, han dicho que yo estoy capturado por el movimiento social. Entonces, bueno, estaríamos en la mitad parece, ¿no? Se lo toma con humor el ministro, quien encabeza una cartera donde las polémicas parecen algo habitual. Pero, ¿cómo ven quienes antes ocuparon el cargo al actual líder del Mineduc? El manejo del ministro Eizaguirre no ha sido bueno, eso es la verdad. ¿Por qué? Porque en el fondo, él, a través de esta metáfora o esta frase, de alguna forma, ha ofendido a papás y mamás de colegios particulares subvencionados. La reforma que se ha planteado tiene problemas, con cualquier ministro la tendría. Por lo tanto, creo que en este momento el ministro puede mejorar esa reforma. Una reforma que tiene como epicentro del debate al proyecto que termina con el lucro, el copago, la selección. Es un tema del gobierno, no es un tema del ministro de Educación. Ahora, el ministro de Educación es fundamental, un ministro de Educación que no sabe muy bien por dónde va, no hay gobierno que lo defienda. Creo que además esta presión por que se remueva el ministro, estoy seguro que la presidenta no lo va a hacer, significaría hacer tambalearla a este proyecto. En realidad lo que están pidiendo que se vaya el ministro Eizaguirre no es la derecha, es el mundo de Pereyoma, que es de la nueva mayoría, Boric, que es de la izquierda. Entonces, es un problema más transversal, no es solo de un sector político. Los dos últimos ministros de Educación del gobierno de Piñera, por su parte, prefirieron no evaluar a Eizaguirre, pero sí cuestionar el proyecto que encabeza. No me voy a referir a las críticas a la conducción política que han realizado. Me preocupa, sí, el impacto que pueda tener un proyecto en la vida y las oportunidades de los niños y los jóvenes en nuestro país. Creo que es parte del debate político, pero aquí lo importante es que hay que ponerse de acuerdo en torno a un esquema, no es cierto, del sistema educacional que sea razonable y persistente en el largo plazo. No podemos seguir discutiendo eternamente sobre el diseño del sistema educacional. Opiniones de quienes alguna vez encabezaron el Mineduc en uno de los momentos más difíciles de Nicolás Eizaguirre, justo en medio de la discusión del proyecto base de la reforma educacional. Nicolás Ibarzún, CNN Chile. Gracias. 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 Gracias.